I already know what my son said. Adal Ramone se sometió a una cirugía plástica, este es su antes y después pero lo llamativo no es ver a estas dos grandes estrellas reunidas, sino que la apariencia de la voz de Gans, N, Roses, la emblemática banda de rock de finales de los 80 que en su momento fue catalogado de Sex Symbol, y que hoy, a sus 56 años parece bastante desgastado. Lo de esta manera es que la imagen recibió reacciones mixtas por parte de sus seguidores en la red social quienes no disimularon sus impresiones, mientras otros lo defendían aludiendo a su edad y a su importancia generacional. El emblemático vocalista es considerado como uno de los 100 cantantes más importantes de la historia del rock según la revista especializada Rolling Stone. No puedo creer que estos son Mickey y Rourke a XL Rose. Quiero volver a los, pic.twitter.com barra boinbef6e, Gonzalo, Vera, arroba gobeme, 5 de diciembre de 2018 a XL Rose parece la vieja que pela los pescados en la feria pic.twitter.com barra cero bcdr4u8w, Sebastián T. Arroba de media chilena, 5 de diciembre de 2018, Mickey y Rourke a XL Rose eligieron el mismo molde para la cirugía, vieja lesbiana. Pic.twitter.com barra isgiuft1q, perrucho, arroba perrucho, barra baja ui, 5 de diciembre de 2018, arroba basta todo. ¿Vieron esta foto de Mickey y Rourke a XL Rose? A XL es la mala de los gunis. Arroba matias martin, arroba diarripol, arroba joaferrari pic.twitter.com barra c7zt4uf3fs, diegocoto, arroba chunos77, 3 de diciembre de 2018, en que momento a XL Rose mutó en cacibates pic.twitter.com barra lslensel6hr, juizdisklinger, arroba pipoclinger barra baja, 4 de diciembre de 2018, en que momento a XL Rose? Se convirtió en la señora de las champurradas anti-sisi. Pic.twitter.com barra yotax2y, lam, arroba hola soy, huicho, 6 de diciembre de 2018, ferdemana, AXL Rose y Mickey y Rourke como los mejores representantes de las peores cirugías estéticas pic.twitter.com barra skyxmiex, estrellita butterfly, arroba emiri barra baja junkie, 5 de diciembre de 2018, 8 a UC.